Mi nombre es Kirina Pacheco, soy estudiante de la Universidad Católica San Pablo de la carrera de Educación Especialidad Inicial. En nombre de nuestra casa de estudios hago llegar un saludo en la semana de la educación inicial. En la Universidad Católica San Pablo hemos aprendido que es posible fomentar la indagación científica desde la primera infancia. Es por ello que hoy comparto una manera sencilla de experimentar con sus niños y niñas. Acompáñenme. Listo, nuestro experimento se llama lluvia de colores. Los materiales son una botella de agua, dos vasos de vidrio, un palito o cuchara para mezclar, dos colorantes vegetales y aceite de cocina. Lo primero que vamos a hacer es colocar nuestro individual. Listo. Ahora sí, nuestro paso número uno es colocar aceite hasta donde nos indica la marca, que es menos de la mitad del vaso. A ver. Listo. Nuestro paso número dos es colocar cinco gotas de cada colorante. colorante. Cuatro, cinco. Y cinco gotas de nuestro otro colorante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Nuestro paso número tres es mezclar nuestro colorante con nuestro aceite. Mezclamos, mezclamos muy bien. Una vez bien mezclado, lo reservamos. Y nuestro quinto paso sería, en nuestro otro vaso lo vamos a llenar con agua hasta donde nos indica la marca, hasta la mitad del vaso. A ver. Un poquito más. Listo. Nuestro siguiente paso es echar nuestro aceite con colorante en nuestro vaso con agua. Y ahora vamos a observar que pasa. Y ahora vamos a observar que pasa. Observamos que, al mezclar los ingredientes, el aceite se queda arriba y el agua abajo. Y las gotas de colorante pasan al fondo del aceite, haciendo que estas caigan al agua en forma de lluvia de colores. Con este experimento comprobamos dos cosas. La primera cosa es que el aceite y el agua no se mezclan, ya que sus consistencias son distintas. Y la segunda cosa que comprobamos con este experimento es que las gotas de colorante se van del fondo del aceite porque son más densas y pesan más. ¡Anímense a hacerlo! Ahora les toca a ustedes. ¡Hasta luego! Música Música Música